Ahorita vemos que pedo Yo, es el pinche rap, eh No Conocido en el barrio desde que estaba bien morro Con puro pinche alocado nomas forjando los porros de marihua Nacimos para morir aquí En el pinche puto barrio que me vio desde chiquillo Yo solamente quería rimar algo para el barrio Tratando de hacerlo un poco mejor que dos, tres vatos Sacando rimas perfectas como la acomodé Esa es la conexión cuando se conecta a mi mente Con mi boca, como que te coloca Las rimas al instante y tu cerebro lo disloca Aquí es cuando te toca y ya no te va a ver Este es mi barrio querido, lo 109 fue Me vio crecer desde chico Cuando mis grandes se aventaban riscos, viscos Dos de esos ya que dan chiscos Por tanta pinche loquera que se meten a ver Poco a poco las neuronas aquí se van acabando Pero no importa, todos saben que la vida es corta Si no te dan con balas te truenas hasta la chupa Pero de cruda, porque los sábados se le ganas De irse por una chévez sin churros deben sobrar Un barrio que se fijase a diario se ve la loquera Unos enganchados con el cricotroz con la piedra Desde morro yo tenía ganas de cantar Pues siempre veía a mis tíos que se ponían a rapear Hasta que un día me vi a través de ese espejo Fue cuando puse una pista y me dejé ser pendejo Escribiendo varias líneas y fumándome la mota Como un flow pesado que salía de mi boca La de saca en un lujo fue con la que yo empecé A muchos sí les gustó, a otros quién sabe tal vez Pero yo no me agüité y le seguí en la cantada A pesar de la envidia hay gente muy mal hablada Es el raperito CR Dice, dice, 2020 Pinche barrio, buenos recuerdos Una historia, un comienzo Sin saber nada, tratando de hacer esto Buena música, todo siento Pinche barrio, buenos recuerdos Una historia, un comienzo Si sabes nada, tratando de hacer esto Buena música, todo siento Yeah, un saludo pa' la bandita de la 109 putos, eh Ay papá, ya, ya No, ay papá, los chicos Vuelan, vámonos, perros Sí, sí, sí